Ojalá y podamos hacerles ver a los Estados Unidos la importancia no de que deje de producir acá o se vaya, sino que al revés, que produzcan más. Porque aquí somos muy buenos los trabajadores, inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México. Esa es la mejor barra. No tengo duda que México es el mejor socio de Estados Unidos y el más complementario.